Entonces, la primera pregunta súper complicada y difícil es, ¿cómo sería más si consigáis el proyecto en que estáis participando? Pues me llamo Maxime Guillén y nada, soy promotor del proyecto Río Joven. ¿Y qué consiste Río Joven? Río Joven es un proyecto que consiste en dar una solución, digamos, para compaginar la riqueza que tenemos en Alcalá, el río, su patrimonio histórico, su patrimonio medioambiental y hacer que la ciudadanía se haga corresponsable, digamos, de su entorno y pues a través de este proyecto intentar montar tanto unos talleres para la ciudadanía, unos campamentos juveniles para los más pequeños y hasta los 18 años, la posibilidad de hacer prácticas para estudiantes de la universidad, ahí con el medioambiente o con el patrimonio histórico arquitectónico que está disponible ahí. ¿Y qué ha resultado de nuestra semana? ¿Qué talleres? Esta semana nos hemos reunido por las tardes, un equipo de 6 o 7 personas de forma constante, cada uno aportando y enriqueciendo el proyecto. Entonces ha ido modificándose, por supuesto, el proyecto inicial, pero sobre todo enriqueciéndose y entonces hemos conseguido sacar una propuesta a través de una página web que se ha creado donde detallamos un poquito más todas las áreas que podría abarcar ese proyecto. ¿Y los colaboradores que se han sumado, cómo ha aportado ese proyecto? Pues cada uno con su experiencia, sus inquietudes, su capacidad bien personal, bien por tema formacional, ¿no? Hemos podido contar con profesores de todas las edades, además, desde niños muy pequeños hasta profesores de universidad pasando por los institutos. También con una persona que trabaja también como profesora, pero en el ámbito de arquitectura y diseño personalmente trabajo en el ámbito privado y mi sola experiencia es como padre de familia numerosa que necesita encontrar una solución cada verano para dar respuesta a la necesidad de compaginar la vida laboral con las vacaciones de los niños, ¿no? Y encontrar soluciones equitativas, digamos, entre todos los padres, porque también teníamos eso en la mente en todo momento, que era permitir que desde lo público se promueva el acceso en pie de igualdad de todos los niños, todos los jóvenes que lo deseen a una oferta pública rica en ocio, en formación, en educación, en fin, en cultura. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de esta experiencia y cuál ha sido como de las cosas más complicadas con los retos? Lo más complicado a lo mejor es no abandonar, pero dejar de lado algunas cosas que tenía en mente yo muy claras y que a lo mejor otras personas lo conducen hacia otro lado, lo enriquecen con otras cosas que vienen a sustituir lo que es tu proyecto inicial, lo que tienes en mente, y eso pues hay que aprender a acceder, ¿no?, y a enriquecerse de lo que puedan aportar los demás. Eso es quizá la parte más difícil. También hay un tema que es la falta de tiempo, ¿no? Hemos contado, pues todos trabajamos o estudiamos o, en fin, tenemos nuestras cosas de la vida que hacen que es difícil en tan poco tiempo producir algo ya concreto, ¿no?, además, sobre todo en nuestro caso, que es un proyecto casi inmaterial que no se puede realizar así como así, y que requiere además de la participación de instituciones, de asociaciones, de la propia ciudadanía, de ayuntamiento, de la universidad, entonces ahí es donde se dan los pasos venideros, digamos. ¿Y lo que más te habéis sorprendido? ¿Qué es lo que más te has sorprendido gratamente o que desesperabas y que de repente te has involucrado en esta experiencia? Hombre, la manera con la que la universidad ha tomado cartas en el asunto, nos ha proporcionado el espacio, todo tipo de facilidades, apoyo, ánimo también en realizarlo, entonces eso es de agrado. Me ha sorprendido, pues, el interés de las personas que han participado, ¿no?, de la comunión, digamos, de intereses que podamos tener esas personas y, pues, en este caso, el promotor del proyecto, ver que, pues, no estoy solo en tener ciertas preocupaciones y ver cómo conseguimos avanzar en un mismo camino, eso es. Genial. Dos últimas preguntas. La primera casi es obligada de cómo vais a continuar, ¿no? Termina esto, pero el proyecto, sí, de lo sí, de cómo va a ser el tema. Sí, entonces, pues, hemos convenido en seguir con el proyecto, en seguir profundizando en cada punto, porque a través de la página web, pues, hemos plasmado unas cuantas ideas y propuestas, pero seguimos teniendo que alimentar, digamos, esa página para que luego se convierta en una propuesta muy sólida, ¿no?, a compartir con instituciones. Y el siguiente paso será difundirlo, pedir reuniones con las autoridades competentes. Una de ellas es el ayuntamiento y ya tenemos una cita en diciembre con un concejal del ayuntamiento para la parte de este proyecto. Genial. Y ya la última optimisma, que es medio está respondida, pero, por si acaso, quieres agregar una cosa, es, ¿qué crees que aporta un laboratorio ciudadano en la universidad, no?, ¿cómo crees que aporta la ciudadanía, a la comunidad educativa, a un competidor educativa, a un competidor educativa en general? Pues, a lo mejor, te diría que la universidad, pues, tiene sus objetivos, ¿no?, que son bastante concretos y claros y permite, pues, salir un poquito al abanico de las posibilidades, creo, para la universidad. Creo firmemente en que la ciudadanía tiene que ser actriz de su desarrollo, ¿no?, de la ciudad, desde la universidad, de las propuestas formativas que haya, entonces, en este aspecto, creo que hemos aportado algo. Hemos abierto el espectro de profesores, esto convencido, de varias áreas, ¿no?, de la universidad, con posibilidad de crear convenios, a lo mejor, con el ayuntamiento y acercar a la gente al río y permitir, a medio o largo plazo, y esperemos más corto, que se desarrollen esas actividades desde los 0, 3 años hasta los 99, ¿no?, de la población alcalaina, que se sienta dueña de su río, corresponsable de su río y que esa universidad de Alcalá, tan importante para la ciudad, también se abra la ciudadanía, la ciudadanía la conozca más y pueda beneficiarse de todo el conocimiento que hay, ¿no?, a través de su personal docente y del resto de los componentes de la universidad. Bueno, me da, pues, muchísimas gracias. Pues, a ti. Nada, pero me ha sido muy duro. No, bueno, bueno.